Hola, bienvenidos al primer festival del Cuy, organizado por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Bueno, como ya lo mencioné, el invitado de lujo aquí es su majestad, el Cuy. Pero por supuesto que la entrada particular y de acá también el Cuy tiene sus propios invitados, que son nada más y nada menos que el ceviche norteño y el ceviche andino, que se abren cancha y se sirven con su cancha. En esta oportunidad, en este trabajo que venimos haciendo sobre la revalorización de lo que es la gastronomía cacamarquina, la gastronomía peruana y en el contexto mundial, hemos tenido la suerte de Irina Concepción Hereda Díaz, una chef peruana de ascendencia cacamarquina, los carreros son de Selentín, pues están en el Perú. Ella es la coordinadora del STAM, de la representación peruana, en este evento mundial que se realiza todos los años en Madrid, que se llama Madrid Función. Que ese ceviche peruano, ninguno que yo conozca, ni por historia, ni teóricamente, sé que no se ha convertido en el Estado completamente diferente. Fue así, lo que me encantó, y sobre todo también, el ají mochero, ¿de qué manera? Cultura delicante, el europeo no tiene, entonces no podríamos ser invasivos, también después del equilibrio. Un plato muy sencillo, lleno de sabor. Un plato muy sencillo, un plato muy sencillo, y que va equilibrado, ¿no? Para el ají, pues, cuando ya tenemos en boca, el camote nos va a ayudar un poco a avisarlo. La lechuga que nos da la frescura, tanto como la cebolla, el crujiente. Decía que solamente se come buen ceviche en la tosta, entonces, yo quise demostrarle que también se come buen ceviche aquí en Cajamante, ¿no? Con nuestra trucha, que hoy día, muy temprano nos han traído, sumamente fresca, como la van a poder utilizar seguidamente. Entonces, y también revalorando algunos productos andinos, y un poco también de la costumbre que tenemos alguna mañana de comer nuestro frito con ceviche, que nos gusta picar. Muy bien, después de estas sensacionales entradas, entradas de lujo, por supuesto, muy peruanas, muy norteñas, nos vamos con el plato de fondo e invitado principal de este primer festival. Nada más que el CUI, uno de los recursos que tenemos aquí en Cajamarca para promover también desarrollo, y de esta manera lo está haciendo la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en este primer festival. Muy bien, Sonia, ¿ya le invitaste este plato a la abuelita o a la mamá? Todavía no, primera vez que lo presento. ¿Quién ya probó este plato que has preparado? Mis compañeros. ¿Quién también? Está delicioso porque es un plato que recién se presenta en Cajamarca, porque es de Arequipa. Ah, de Arequipa, Uchu Cuy, o sea, eso, que significa Cuy Picante. Ajá, que significa Jipicante. ¿Tú eres Arequipa? No, soy de Cajamarca. Entonces, ¿tú crees que este platito podría venderse aquí en los restaurantes, podría comercializarse, o entra el caso de repente a las comidas familiares? Claro, me parece muy bien que lo expongan todos los platos. Este es un plato muy delicioso. La verdad que es una oportunidad a todos los restaurantes que lo ofrezcan este plato. Ahora estamos frente a un delicioso escabeche de Cuy preparado por María Joaquina. ¿Cómo estás María Joaquina? Muy bien, feliz. ¿Es la primera vez que se va a probar este plato o ya lo probaron en casa? Bueno, bueno, ahorita lo he hecho recién la primera vez, no sé cómo está, pero ya ese plato ya existe. Pero bueno, lo único que he comentado es el Cuy, porque en sí el plato es escabeche de pollo. Claro, el escabeche es un plato criollo muy difundido. Bueno, bueno, eso ha sido como una creación se puede decir, pero poner el Cuy en el escabeche. ¿Funciona o no funciona? Sí, bueno, creo que está muy rico, he probado un poco, está muy rico. ¿Es una persona que nos invita en un rato? Claro. Gracias. En esta ocasión reunirnos conmemorando el primer festival gastronómico del Cuy, consideramos que todos estamos emocionados. emocionados porque no solamente la Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas, con su carrera de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía, sino como Universidad Cajamarquina, auténticamente cajamarquina que somos, pues estamos difundiendo la cultura gastronómica en Cajamarca, en el Perú, y esto quizás trascienda las fronteras internacionales. Para nosotros, estimado público asistente, nuevamente reitero el agradecimiento y pues damos por inaugurado el primer festival gastronómico del Cuy. Muchas gracias. Aplausos. 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 Por supuesto que pronto también podrán ustedes ver estas deliciosas hamburguesas, de repente en los mejores burgers de Cajamarca, ¿verdad Jovanita? Sí es, claro, porque esto es algo de Cajamarca y algo muy andino, providente de Cajamarca. Hamburguesa de Cuy, ¿cómo te nace la idea y cuál es la principal preparación, presentación? La principal preparación es, por supuesto, el cuy, el pan de agua que le estamos poniendo para que sea más andino. Como la carne es suave y es muy rica, pues nos ha salido espectacular la hamburguesa. ¿Le has invitado a los amigos, a la familia? Claro, claro, por eso ellos me han aprobado y me han dicho, haz loto hamburguesa de Cuy. ¿Cuánto te pagarían por una hamburguesa? Bueno, me pagarían un poco más grande, cobraría como 6 soles mínimo para empezar. Chichita morado. Claro, chichita morado, chichita de jora. ¡Cuyá, guay, 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 guay! Música ¿Cómo están Jaime? Para nosotros un lujo tenerlo aquí en Destino Cajamarca Díganos, ¿cómo nace esta idea de este primer festival? Bueno, mira, ya esta labor la vengo haciendo hace muchos años Y en este caso, como estoy ahora encargado de la coordinación de la carrera de hotelería Gastronomía y Turismo aquí en la Universidad UPABU Entonces dijimos, bueno, esta es una labor que tenemos que seguir continuando y seguir haciéndola Porque tú sabes que esto de difundir las bondades culinarias del Cuy No solamente trae beneficio para el Perú como producto gastronómico Sino que también tiene su aspecto de sostenibilidad Porque en nuestro campo, las mujeres y los hombres se dedican también a la crianza del Cuy Y si nosotros conseguimos que cada día haya más consumo Entonces ellos también van a tener una mejor oportunidad, una fuente más de ingresos diría yo ¿Cómo han recibido los jóvenes la iniciativa esta de trabajar con el Cuy? Bueno, tú sabes que son cajamarquinos la mayor parte y es algo que es muy propio Lo que aquí tratamos es lo siguiente Muchas veces ustedes han escuchado que el Cuy es una especie que en algunos sitios la tienen como mascota Y a veces cuando se presenta el Cuy de una manera pues que tiene la cabeza, las patitas Pues este, de pronto no es bien recibido Sin embargo el sabor es excelente Entonces la idea es presentar estos platos de una manera gourmet En donde resalte todas las cualidades quitándole esos pequeños defectos que antes se podía ver Luego de este primer festival del Cuy, por supuesto, irse a las casas con la barriguita llena Con ideas, con propuestas de desarrollo también para los pequeños productores, para aquellas personas que querían su Cuy ¿Qué es lo que sigue? ¿Hay otro segundo festival? ¿Con qué otras cosas hay que innovar para promover un poco más el turismo y la productividad de nuestra caja? Definitivamente, por ejemplo, estamos pensando ya retomar lo que es el Festival Gastronómico de la Trucha Luego después ya vamos a abrir más estos festivales Ahora lo estamos haciendo todavía porque los alumnos están a nivel de su primer curso de cocina, a nivel interno Pero esto queremos que crezca Queremos que sea un festival gastronómico que de repente abarque a toda la región Y de repente hacer una corriente que abarque a toda el Perú Porque esta especie, como ustedes saben, es orina de Latinoamérica Y entonces hagamos toda una corriente grande y sea un motivo más de visitar Cacamarca Entonces aquí terminaremos con un piquedito y nos vamos ya a terminar en la casa con un medio cuimin Por supuesto que sí, y bienvenidos Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Comenzamos por el tercer puesto Calusa de Cuy Crocante Venga por acá, su lugar es andando. Vamos con el segundo puesto. De frente, así lo anunciamos. Lasaña de Cuy, segundo puesto, venga. Uno entre veintidós es el ganador. En el primer puesto corresponde al plato denominado Brocheta Secuy. Venga por acá. La verdad, esto no es solo para mí, sino para todos ustedes y todos somos campeones. El día de hoy se han presentado 22 motivos para visitar Cajamarca. Estos 22 motivos se refieren a comer Cuy, rico. Este es el primer festival del Cuy, organizado por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. A quienes dicen que de repente no va a haber turismo para Cajamarca en los próximos años, les aseguramos que el venir a comer Cuy va a ser un gran motivo. Así que, que siga la fiesta, que siga la gastronomía y que sigan los emprendimientos en nuestra Cajamarca. Cajamarca, que siga la gastronomía y que siga la gastronomía y que siga la gastronomía y que sigan los emprendimientos en nuestra Cajamarca.